Y en el marco de la celebración del Día del Profesor, el gobierno nacional por medio del Ministerio de las TIC sigue trabajando de la mano con los docentes del país para cerrar brechas en este sector. La educación en Colombia sigue transformándose y llegando con herramientas digitales a estudiantes en el país. Es la apuesta en la que sigue trabajando el Ministerio de Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones. Tenemos una oferta amplia en programas, pero sobre todo estamos trabajando en que los estudiantes trabajen en un pensamiento disruptivo y por supuesto generen formas de conocimiento distintas y procesos de aprendizaje también distintos a través de los docentes y los estudiantes. Un trabajo participativo y arduo en las cinco regiones del país. Y cómo nosotros como gobierno nacional podemos trabajar en distintas áreas como pensamiento computacional, robótica, lenguajes de programación y enseñarles para que ellos a través de sus aulas de clases nos ayudan y contribuyan a que los estudiantes también se motiven a otras formas de aprendizaje. Nuestro Santander será partícipe también de las apuestas que tiene el gobierno nacional para la comunidad educativa. Vamos a invitar a todos los profesores, a los niños, a los niños, a nuestros estudiantes para que acompañados con sus profesores participen en el mes de julio de un gran evento que se va a llevar en Bucaramanga. Es la Sexta Hackathon, donde los estudiantes con su tutor, con su mentor, que es su profesor, nos va a participar resolviendo unos problemas muy importantes en el aula de clase. Una invitación a los profes y estudiantes de Santander y un homenaje también a esa gran labor que realizan con tanta pasión y constancia. A todos los maestros de Colombia en el Día del Maestro los invito a seguir creciendo, creyendo. Sé que no es fácil, es una labor dura, pero precisamente ahí está el reto. Y los que somos maestros estamos llamados a cambiar, a transformar, a soñar y sobre todo a nunca quedarnos quietos porque esto es nuestro reto. El trabajo sigue y el reto cada día es más grande para brindar una educación incluyente y de calidad que llegue a todos los rincones de Colombia.